Jack y Bracamontes muestra cuánto han crecido sus gemelas. ¿A quién se parecen? Emilia y Paula están a punto de cumplir seis meses de vida. Jack y Bracamontes volvió a consentir a sus fans, regalándoles una nueva imagen de las gemelas Paula y Emilia, que nacieron el 20 de diciembre de 2018 en Miami. En la foto, las nenas aparecen con ella y con Jacqueline Van Horde, madre de la conductora y que también se derrite ante sus nuevas nietas. ¿A quién se parecen las niñas? Creemos que a Martín Fuentes, marido de Jackie, aunque le dieron los ojos claros de la abuela materna, pero de los demás rasgos aún es pronto para asegurarlo. Lo que sí tienen ya muy definido es su carácter hace un par de meses, cuando hicimos nuestra sesión de fotos con la conductora y sus hijas grandes Jackie, Caro y Renata, la también actriz nos habló de sus gemelas. Por lo que nos contó, a pesar de su corta edad ambas niñas ya se han dado a conocer en casa por su forma de ser. Emilia es toda buena, toda linda, jamás llora. Y a Paula, si no le dan de comer o tiene el pañal sucio, hace su dramita, pero vamos a ver más adelante cómo son. ¿Qué son las niñas? Gracias. 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 Gracias.